Muy buenas, estamos aquí situados en la limerca de Puebla de Llaviana. Yo me llamo Susy Moro Pérez, conozco a Susy, el chalanín. Estamos aquí con la TPA, vamos a presentar a una bella persona, Noemí Díaz Rodríguez. Noemí Díaz Rodríguez. ¿Qué tal, Susy? ¿Qué tal, Noemí? Bien, bien, bien. ¿Puedes decirme tu nombre? Hola, me llamo Noemí, tengo 27 años y nací en Barredos, pero vivo aquí en la Viana desde hace 12 años. Bueno, pues Susy Moro, en cierta manera, es mi padrino, porque cuando yo decidí de empezar a cantar ahora otra vez, yo se lo comenté, que él tiene un programa en Radio La Viana, le dije, Susy, ¿cuándo me llevas a la radio? Cuando quieras. Y fui, y en pleno directo llamó a Marcelino, de la TPA, le dijo, tengo aquí una chiquilla que canta muy bien, hazle una prueba, no sé qué. Y bueno, pues aquí estoy. ¿Y también has ganado algún concurso o algo? Bueno, gané hace unos años tres concursos de karaoke, gané una moto, una bici, gané 50.000 pesetas, y sí, tres concursos de karaoke y en otro quedé segundo. Me gusta cantar canción española, me encanta Isabel Pantoja, mi ídolo desde bien chiquitita fue Marifé de Triana, tengo fotos con ella, la conocí, y ahora pues me estoy abriendo a otros estilos, más Pastora Soler, Malú, etc. Esta clase de concursos, como Yes Mundial, pues está muy bien para que nos podamos abrir un poco, camino en este difícil mundo, yo estuve diez años en él y es muy, muy difícil, es muy duro. Y yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo, nunca te elijo aunque te persigo, te crees sincero y me crea tus mentiras, por ti sé que existo y existes por mí. El jurado me parece estupendo, y bueno, pues decirle al risto asturiano, a Jorge, que allá voy, a ver qué pasa este jueves en Yes Mundial. Ah, y para terminar, ya que estamos en Alimerca, vamos a hacer un poco de publicidad, que tenemos el champiñón de oferta, y mañana miércoles entra una oferta nueva.